¡Ja, ja! Hassan debió enviarnos por la ruta escénica. ¿Listo para ver muchos peces? ¡Y aquí vamos! Viaja y conoce bien ¿Qué es lo que a otros les gusta hacer? Sí que había muchos peces. Había uno que se inflaba como si fuera globo. Y uno que parecía un payaso de circo. ¿Y quién dijera que el pez cristal tenía huesos? De cada maravilla aprenderás. ¡Wow! ¡Estuvo muy divertido! Regresemos si queremos llegar a la aldea antes de que oscurezca. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No hay problema. Solo lo rellenaré. ¿Tu pelota de playa? Sí. Aquí tienes. Ah, Jorge, ¿sacaste el envase de combustible extra para poder meter tu pelota? Ajá. Y la linterna. Y las bengalas. Bueno, al menos tenemos algo con que jugar. Hasta que alguien nos encuentre. Ahí te va, Jorge. Oh, la tengo, la tengo. Ay, qué buen estuvo. ¿Pero qué? ¿Ah? ¡Ah! 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 Mira quiénes están aquí. Tus amigos los delfines. ¡Ah! 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 Son los delfines. Están removiendo el pláncton bioluminiscente. ¡Ah! ¡Ah! Son criaturas marinas pequeñísimas. Son criaturas marinas pequeñísimas. Millones de ellas. Irradian brillo cuando las mueven. ¡Ah! 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 ¿Oíste eso? ¡Ah! 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 ¡Qué gusto me da verlos, amigos! ¿Cómo es que se les ocurrió hacer que los delfines iluminaran así el agua? Ah... En realidad jugábamos con la pelota. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jorge, eso sí que fue increíble! ¡Qué bueno que empacaste la pelota! Wow, wow, wow. ¡Ah, wow! De cada maravilla aprenderás. Yeah, yeah. ¡Ah, yeah! Gracias.